Por favor, tranquila. Es que no puede ser. Octavio no puede estar muerto. ¿Qué está pasando? Desconecta los telecos y ve a preguntar si no lo han visto en los corrales. Ándale. ¿Viste al patrón en la mañana? No, no lo he visto. ¿Sabe qué? Voy a buscarlo a su cuarto y a preguntarle a los muchachos. Sí, frappito. Señor, Panchita. Señora, nadie lo ha visto y no está en su cuarto. Dios mío, no puede ser. ¿Y ahora qué se trae? ¿Por qué tanto alboroto? Qué bueno que estás aquí, mi amor. Patrón, patroncito, qué bueno que está bien, que no le hicieron nada. Me estaban dando el pizarro y yo no sabía qué hacer, de verdad. Ya, ya, ya. Ya, 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 Pacita, ya. Sí, abuela, ya. Yo fui de cacería muy temprano. Carmelo me acompañó. Pero ya sabes que no hay señal en el monte. A ver, ¿pero qué anda diciendo la gente eso de mí? No sabemos. Oigan, miren, miren lo que unos desgraciados dejaron ahí al frente en la puerta de la hacienda. Estás muerto. Oh, cómo lo merecen. Ya pueden irse a trabajar. Muchas gracias por preocuparse. Vamos. Gracias, Panchita, gracias. No, pero qué barbaridad. Ay, vamos a rezar porque esto está muy feo. Casi me muero cuando pensé que Tabo estaba muerto. ¿Tabo? ¿Y de cuándo acá le llamas Tabo a Octavio? Ay, da lo mismo. Mamá, por Dios, estás más dramática que Leticia. Y mira que hasta le tuvieron que dar calmantes para que se durmiera. Explícame. Si Octavio se muere, Leticia y Rafael se van a ir y nosotras nos vamos a quedar sin nada. Mmm, ¿en serio eso? ¿Solo por eso? ¿Te parece poco? ¿Qué pasa?